La economía mundial se ha estancado según el informe que presentó la Asociación Salvadoreña de Industriales con un crecimiento del 3.7%. Este comportamiento también se replica en Centroamérica y la economía de El Salvador es la cuarta que menos ha crecido, solo superada por Nicaragua en el último lugar. Se considera que El Salvador es una de las economías de Centroamérica que ha mostrado mayor lentitud en su crecimiento económico en los últimos años. El Fondo Monetario estima que al cierre de este año vamos a crecer 2.5%, Cepal dice que vamos a crecer 2.4%, Banco Mundial 2.8% y el Banco Central de Reserva que sus proyecciones recientes indican que vamos a crecer 2.6%. El informe recalca también la importancia del ingreso de las remesas para el desarrollo económico del país. El 2018 cerrará con más de 4.504 millones de dólares recibidos. En cuanto a exportaciones se registran 5.007 millones de dólares con un crecimiento del 3.1% y es Estados Unidos el principal destino de los productos y servicios nacionales. Estamos en la quinta posición pero a una distancia de 268 millones de dólares con Nicaragua. Si Nicaragua no estuviera pasando por su conflicto interno posiblemente ya nos hubieran desplazado de la quinta posición. Los industriales detallan que es importante que el próximo gobierno centre sus esfuerzos en fomentar el empleo, la educación y las exportaciones. De fondo el carácter de esto es político. Cuando digo de fondo el carácter de esto es político es que la empresa privada necesita reconciliarse con el gobierno, sea quien sea el que llega al poder. Se nos ha estado tratando mal. Hemos gozado sí de algunas bondades por parte, por ejemplo, del Ministerio de Economía. La gremial considera que hay poca transparencia en la consolidación de las relaciones comerciales con China, ya que hasta el momento no han sido parte de los acercamientos que promueve el gobierno con empresarios de esa nación. El sector industrial genera un 23% de los empleos formales del país y representa un 16% del Producto Interno Bruto. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.